Muy buenas tardes, como andan? Bien, vamos para la fecha número 5, Copa Federación 2023, segunda de los partidos revanchas, Escocia enfrentará a 11 de febrero, ya en tiempo de definiciones de la zona, hoy se enfrenta justo el primero, 11 de febrero de gran campaña, contra el segundo, Escocia, el primero con 7, y buena diferencia de gol, hablamos del 11 de febrero, el segundo Escocia, en este caso, con 7 puntos, primero y segundo, pueden llegar a definirse distintas situaciones, mañana, recordamos que juegan el tercero y el cuarto, mañana juega la 1 frente a Escocia, en el estadio de Midland, ahí estaremos transmitiendo también, tenemos confirmado el día de hoy, entonces, el local Escocia, saldrá a la cancha con Damián Juárez en el arco, la 2 para Tiago Gómez, 3 para Nico Santa Cruz, la 4 para Lautaro Obregón, la 5 para su capitán, Gustavo Pedernera, la 6 para Gonzalo Carreño, 7 para Sequel Mendoza, 8 para Agustín Romero, la 9 para Brian Lescano, 10 para Matías Romero, 11 para Gonzalo Lledro, banco de suplentes, la 12 para Sebastián Herrera, la 13 para Johnny González, 14 para Blas Vera, la 15 para Rolo Inza Urralde, 16 para Alan Cau de Vila, 17 para Arián Rodríguez, 18 para Julián Calvero, dirigidos como siempre, por el vikingo, por Adrián Sánchez. Por su parte, el visitante, el puntero de esta zona, saldrá a la cancha con Brian Vera en el arco, la 2 para Emanuel González, 3 para Lucas Cuellar, la 4 para Hernán Almaraz, la 5 para David Luna, 6 para Manuel Coronel, la 7 para Marcelo López, 8 para Sebastián Duarte, la 9 para Brian Vera, la 10 para Hernán Lamadrid, 11 para Lautaro Lamadrid, bancos de suplentes, Adrián Barrios con la 12, la 13 para Ángela Ayala, 14 para Sergio Urri, 15 para Mauro Carvallo, 16, Rodrigo Báez, 17, el otro Rodrigo, pero en este caso Olivares. Federico Remaghi, será el árbitro en el día de hoy, y se ve en 11 de febrero, encabezado por su capitán, por Hernán Lamadrid, está 11 de febrero, está el puntero en cancha. Como dijimos, ganando hoy, 11 de febrero, ya tiene la clasificación en mano, y aparte la primera posición, si fuera así. Si gana Escocia, empataría la primera posición, con 11 de febrero, igual como dijimos, 11 de febrero tiene mejor diferencia de gol, y se definirá la última, quien se clasificaría primero y segundo de la zona. Pero bueno, son todas especulaciones previas al partido, después se empieza a rodar el balón, y como dicen, pasan cosas. Así que se va a venir, primero el sorteo, Gustavo Pedernera por el lado de Escocia, Hernán Lamadrid va a haber un minuto de silencio, por, si mal no recuerdo, el fallecimiento de un familiar, tanto de Lautaro Lamadrid como de Hernán Lamadrid. Nos sumamos. Gracias. 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 El minuto de silencio entonces, como dijimos, por el fallecimiento de un familiar de Hernán y de Lautaro Lamadrid, de padre e hijo. El minuto de silencio, por eso, por el fallecimiento de familiares de Lautaro Lamadrid y de Hernán Lamadrid. No recuerdo bien el grado de parentesco, pero vimos algo en la semana, así que nos sumamos a las condolencias para la familia Lamadrid. Se va a venir el sorteo, como dijimos, Gustavo Pedernera por parte del local de Escocia, Hernán Lamadrid. Juego al lado de los 11 de febrero, primero y segundo entonces, disputando estos últimos tramos, tramos ya de clasificación, quedan dos fechas, esta y la que viene. Mañana, recordamos, en el estadio de Midland, ACFA enfrenta a Lautaro a partir de las 18. Se vendrán nomás, va a sacar Escocia, lo veo a Brian Lescano, delante del balón. Sí señor, va a dar arranque nomás. Arrancó nomás, pelota hacia atrás para Gustavo Pedernera, pelota en juego. Lo más en este domingo, más que caluroso. Veremos si hace mella o no en el físico de los jugadores. Esta ya semana de calor. Pelota para el medio. Ya viene la primera. Ya intenta Yedro. Para Matías Romero, queda ahí, va Mati. Por ahí ve Mati, le pegó de zurda, le agarró mordida. Yedro, cuidado, pelota del arquero. Brian Vera, hoy como titular. Sacará desde el fondo, primer minuto de juego. Juega cortito para Lucas Cuellar. Cortita la pide la Madrid. Va a venir el bochazo, bochazo largo, arriba que va. La busca López, viene para el medio. Esta es Brian Vera, pero no puede. La abre toda bien la de la Madrid. La abre hacia el costado, se viene a Almaraz. Se viene el número 4. La pone por el costado, va Duarte. La pisa bien Duarte. Se la tira afuera Agustín Romero, pegadito al banco de suplentes. Del vikingo. El botón del jugador de 12 de febrero. Entonces es para Escocia, primer minuto de juego. En una tarde más que calurosa, ¿no? Saca del gotado. Saca Romero. Arriba va, queda en el medio. El balón queda recuperar Luna. Mete primero Mati Romero. Tiene el zurdo. La tira bien Mati Romero. Es un poco larga para Nico Santa Cruz. Pelota afuera, entonces. El lateral lo va a hacer a Almaraz desde el costado. De cabeza Santa Cruz. Nuevamente la tira afuera. Repondrá Almaraz desde el costado. Saca Almaraz. Arriba va el balón. Intenta lo que fue al costado. Queda ahí. Nuevamente la pelota. Para Escocia. Primeros movimientos del partido. Romero que saca. Lo busca Gonzalo Lledro. La peina y va hacia atrás. De cabeza González. Queda en el aire en el que la baja. Cae duro. Gonzalo Lledro. Comerón empujón. Un fou. Federico Remagli entonces el árbitro. En el día de hoy. Dos minutos. Ahí se recupera Gonzalo Lledro. Que cayó duramente en el costado. Ema González va a reponer entonces para 11 de febrero. El indirecto. Viene el bochazo largo. Arriba va. Lo busca López. De cabeza plenera primero. Caerá. Limpita para Cuellar. Va el zurdo. Y mira el panorama. Va Cuellar. La tira al área. El rechazo perfecto. Intenta lo escano pero no puede. Se le va. Arriba le pega a Ema González. Solito Luna. Apaga el 5 tranquilo. Para Cuellar. Intenta jugar por abajo. Intenta va a recuperar. Va para la Madrid. La deja salir. Clarita afuera. Saca rapidito la Madrid. Viene para López. Intenta buena la de López. Abre bien para el costado. Le va a quedar a la Madrid. Puede ser. Lo marca Pederrera. Se le tira abajo. Todo pelota. La recuperó bien. Era González Correño. Saldrá jugando desde atrás. Va González y mira el panorama. La tira cortita. Rebota en Luna. Pelota afuera. Repontará González Correño. Rapidito para el medio. Para Yedro. La deja para el costado. Para Ubregón. Viene para Yedro de nuevo. Lo comen desde atrás. Pelota para Luna. Se está armando el juego. Buena la de la Madrid. Pasó de largo. Pero recupera bien en el medio. Se viene Ubregón. Buena la de Lautaro. La tira linda cortada. Queda ahí al balón. Cuidado. Va González. Le va a quedar. Viene para el costado. Salió justito el arquero. La salvó justo el arquero. La corre Almaraz por el otro lado. A ver si llega o no llega. Pelota para Escocia. Entonces. En los primeros movimientos del partido. Sacará Romero desde el costado. La pide Yedro. Vendrá para él. Quiere peinarla. Queda ahí el balón. Se quejan de una mano. Queda de nuevo. Le va a quedar a Yedro. Los rebotes ahí. Rebotón quién. En un jugador de 11 de febrero. Pelota al córner. Primeros movimientos. Todavía es lento. Todavía no se armó el partido. De arriba lo va a buscar. Escocia como siempre Pedernera. Por atrás González Carreno. Lo veo. También a Teado Gómez. Está Yedro que tiene un buen cabezazo. Llegando a los cuatro. Busca el primero Escocia. Viene la orden. Centro que viene. Pero en el palo. El rechazo justito de Luna. Quiere salir de contra. Baja hasta ahí Brian Vera. Por ahí viene el cuerpo. Lo marca desde atrás. Lo come injustito. Recupera bueno. Bajando Obregón. La tiene Vera. Lo marca Mati Romero. Se le tira bien. El zurdo y la recupera. Pone bien el cuerpo. Sigue Mati. La tiene el zurdo. Sigue nomás. La deja bien de taquito. La limpió. Quiere Obregón pero no puede. Otro rechazo de Almaraz. Imprecisiones en los primeros minutos. Todavía no se terminó de armar el partido. Cortita el capitán Pedernera. La tiene con tranquilidad. Va a pedernaderamente el zurdazo. Arriba va a paso de largo. Primero ahí coronel. Cuidado que se complicó. Cobró un FAO entonces. Tiro libre el indirecto. Para 11 de febrero. Ema González que va a sacar entonces el número 2 de 11 de febrero. Saca Ema González. El bochazo largo. Buscando arriba a López. Quiere peinar. Pasó largo. Rechaza con saca Reño. Viene para el medio. Para Obregón. La abre bien para el costado. Viene para el medio. Para Mati Romero. Buena la de Mati. La cambió toda linda profundidad. ¿No fue FAO eso? Dice que se levante. Parecía que lo tocaba. Pasó largo el balón. Se queja el escano. Sacará del arco Brian Vera. Hay dos Brian Vera. El arquero es Brian Vera. Y el número 9 de 11 de febrero también es Brian Vera. La tira Luna hacia arriba. Lo marca de atrás. Lo marca Romero. La aguanta bien por el costado. Trabado en el medio. Traba el maracón Romero. Traba nuevamente. Pelota para quién. Para Escocia. Desde el costado. Agustín Romero que va a reponer. Para Lautaro Obregón la tiene. Mete el zurdazo arriba. Lo busca el escano. Pica el balón. Ema González primero. Que se la saca de encima. Viene para Santa Cruz. De primera para Lledro. Buena la de Santa Cruz. Buena para el medio. Rechaza. Justito Coronel. De cabeza Carreño. Quiere imponer el juego Escocia. Mete el bochazo largo. Arriba buscando. De cabeza. Seguro González Carreño. La baja López. La pierde muy rápido. 11 de febrero. Lautaro Obregón que la recupera. Linda cortada. Viene para Lledro y está habilitado. Viene por el costado del 11. Lo marca Coronel desde atrás. Va Yedro nomás. Le agarra el balón. Buena la de Yedro. Para el saco de Bafo. Sigue Yedro. Centro que viene a Llari. Bueno. El rechazo justito en el primer palo. Recupera a la Madrid. La saca de primera. Pero va a Pedernera. Recuperando ahí. Buena la presión de Escocia en los primeros minutos. Con la iniciativa del partido. Sacará desde el costado Lucas Cuellar. Número 3. De 11 de febrero. La pide para Peinada López. Cortita viene para la Madrid. Se le va a largar. La recupera bien con el cuerpo. Pone bien Pedernera. Traba con Carreño. Mete en duro. Dice que siga. Quedó el balón en cancha. Va nomás la cubre bien con el cuerpo Cuellar. Lo puede de buena. Cubrió bien Lucas. El lateral entonces para 11 de febrero. Saca rapidito. No apura. Sale jugando bien el zurdo. Mirá el panorama. Mete el bochazo. A cualquier lado afuera el balón. El lateral entonces para Escocia. Siete de los minutos. Con Sacarreño que va a reponer del costado. Cortita la pide Pedernera. También Lledro por ahí. Viene para Lledro nomás. De espalda vas lo marca. Cuella de atrás. Buena la de Lledro. Bueno el enganche. La tirase al medio. Viene para Lescano. Se metió nomás. Puede ser buena. Va Lescano a centro. Que viene el área. Rechazo justito. De Duarte casi casi le va a quedar a Lledro. Lo agarró como venía. De zurdo a cualquier lado. Pero fue bueno el desborde. Bueno el ingreso para atrás. Justito el cierre del jugador de 11 de febrero. Lo tuvo Escocia. Que en los primeros minutos. Está mejor posicionado. Mejor en la cancha. Pero por ahora esto va 0 a 0. Ema González que va a sacar de atrás. Cortito sale jugando. Con Almaraz. Por el costado. Barnán. Quiere salir jugando. La purana Duarte. Le mete Romero. Recupera. Recupera el otro Romero. Mati. Viene por el medio. Buena para Lledro. Para Pedernera. Obregón por el costado. Y queda de frente a la... Va Lautaro. Centro que viene. Al área. Arriba. Va. No llegó. Justito. Qué buena que fue. No llegó el escano. Otra buena llegada de Escocia. Que por segunda vez lo tiene. Tendrá que calibrar un poquito. La mira. Pero en los primeros minutos. Vuelvo a repetir. Mejor en el arranque. Es la iniciativa. Ante 11 de febrero. Llegando a los nueve minutos. Lima González que sacará desde atrás. El bochazo largo arriba. Buscándolo como siempre a López para que la peine. La peinó nomás. Pero quedó en el medio. Marco Obregón. Buena la jugada. Buena la de Vera. Lo traba bien con Zacarreño. Sale hacia el costado. La pisa bien Mati Romero. Mira hacia medio para Obregón. Le quedó atrás. Recupera Luna. A juego cortito para Duarte. De primera para Vera. Que sale a volantear. Buena para Duarte de nuevo. Otra vez para Vera. Buena. Viene hacia adentro. Rechaza a Gonzalo Carreño. El zurdo. Le queda al medio. Con tranquilidad. Va la autora Obregón. Hoy con la cuatro. Mete el bochazo arriba. Le pica justo al maraz. Que recupera. Más González que complementa. Al medio le queda Luna. Quiere agarrar el juego. Pero le cuesta ir en el medio 11 de febrero. La recupera bien Lescano. La va a abrir buena para el costado. Y puede ser buena. Se va a meter adentro del área. Va a venir el centro. Centro del área. Le va a quedar a Pedernera. Le pegó. Está por el arquero. El rebote. A cualquier lado. Otra vez. Lo tuvo Escocia. Se lamenta Pedernera. Era el primero. Buena la intervención del arquero. Buena la intervención de Brian Vera. Casi, casi lo tiene Escocia. Que está al caer. Les dije. Tiene que ajustar la mira nomás. Lo tuvo el capitán Pedernera. Pelota al córner. Desde el costado Mati Romero. ¿Qué lo va a hacer? Se le acerca Ezequiel Mendoza. Para hacer alguna preparada quizás. De arriba lo busca Escocia. Que tiene buena altura. Se la deja Mati Romero a Mendoza. El que tiró recién fue al primer palo abajo. Veremos ahora cómo viene. Por atrás. Ahí levantando las manos Carreño. Lo veo. Segundo palo. Centro que viene. Pasadito. Arriba. Valledro. Cabeció. No. La agarró bien. La busca Carreño por el otro lado. Marcado por Cuellar. Mete bien Carreño. Va al medio. Lo marca Teago Gómez. Le mete con todo. Rebota la pelota en Carreño. Saque desde el arco. Llegando a los 10. Rapidito. Emma González. Sacando con Coronel. Va al zurdo. Con Cuellar. Intenta ser al medio. Lo comió Pedarnera. Le queda para Alledo. Recupera rapidito la pelota. Escocia. Le queda la autora Obregón. Intenta. La abre toda. Linda. Le picó alto. A Nico Santa Cruz. Va. La quiere recuperar. Recupera Duarte para afuera. Pero. Va con los dos extremos. Escocia. Con Nico Santa Cruz por un lado. Con la autora Obregón por el otro. Rapidito para Mati Romero. Intenta Mati. Buena de zurda. Le metió desde atrás Duarte. Lo cobró Federico Remaggi. 11 de los minutos. Sacaron rápido. Pero se complicaron. Cuidado Teago Gómez. Que le pega hacia arriba. Recupera Cuellar. Quiere venir de contra. En el medio bien. Obregón no. Era Mendoza. Arriba el rechazo. Le mete con todo. Dice que siga. No, no. Fue plancha. De Lescano se queja. Pero se escuchó hasta acá el ruido. ¡Eh! Ahí más González que va. El bochazo arriba. Buscándolo a la Madrid. Pasa largo. Le pone bien el cuerpo. Dice que siga. Tiene para la Madrid por el costado. Lo marca Mendoza. Bueno el desborde. Sigue nomás. Lo marcó. Dice que siga. Parece que había una mano. Le mete desde atrás. Dentro de Obregón y Mendoza. El saque desde el lateral. Sale rapidito con Romero. Sale jugando. Lo traba justito Marcel López. Las indicaciones a los gritos. El vikingo Sánchez. Sacará Romero. Hoy jugando. Como una especie de lateral por la izquierda. Agustín Romero. Saca Romero. Arregado a Obalo. Busca a Jedro que la quiere peinar. Le va a quedar metido Romero. De cabeza primero Luna. La mete de nuevo Romero. Y va a Lescano. Le pica a Mendoza y mira. La abre toda para Mendoza. Puede ser buena. Y está dentro del área. Parece que le va a Mendoza. Quiere desbordar. Tiro en el centro. Reboteó en Cuellar. Nuevemente al córner. Ahora desde la derecha. Lo busca nuevamente Escocia. Llegando a los 13 con tranquilidad. Martín Romero el zurdo lo va a hacer desde la derecha. Llegando a los 14. Tendrá la orden. Centro que viene. Arriba va. De cabeza Coronel. Queda el rebote. Intenta sacarla. Quedó en el área. Le pega hacia arriba. La buscavera de espaldas. Marcan bien de atrás. Recupera Nico Santacruz. La vuelve bien para Romero. La para Mati. Va Romero. La pisa. Intenta. La tira cortita. Centro que viene al área. Rebota la pelota en López. Pelota afuera. Pelota al lateral. Con tranquilidad. Con Zacarreño lo va a hacer del costado. Cortita la pide Pedernera. También Yedro. Viene para Pedernera. La cubre de espaldas. La rebotó a Pedernera. Le metieron bien desde atrás. Sacará a Emma González. Como todos los saques del arco los está haciendo él directamente. Saca a Emma. Arriba el balón. De cabeza López. Solito Luna. Otro cabeza soma. Pica el balón. Solo la dejan pasar. Pelota para el arquero. Para Damián Juárez. Saca a Damián Juárez desde el arco. Saca a Damián. Pochazo larga arriba. Valledro para buscarla. Ahí queda el balón. La busca la Madrid. La baja justita con el taco. Se la bajó a Pedernera. Al capitán. Viene Mati Romero. Buena la de Mati. La abre toda la limpia para el costado. Buena la de Romero. Le mete velocidad. Va Romero. Viene justita para el medio para Jedro. No llegó. Era buena. Solito se metía. Otra vez sacará desde el arco. Vera que va a salir. Sale Vera. Y mete el buchazo. Buscándolo a la Madrid. Primero anticipando de Lautaro Obregón. Buena la de Lautaro. Le queda Pedernera. De taquito. La mete. Un poquito larga para Mendoza. Llegará nomás. Le mete velocidad. Lo marca Cuellar. Mete el cuerpo. Mete la presión arriba. Arriba Escocia. Sacará Cuellar. Va a venir largo para López. Sí, para que la peines. Va a venir para él. Pero primero Gonzá Carreño. En el medio. Cabecía coronel la saca. Le queda para Mendoza de nuevo. Va a ser que el cabaño. No fue Fabio eso. Me metieron con todo. Pasó de largo. Se recupera Mendoza. Saca de Magonzález. Llegará. No llegó. Pelota afuera. No llegó la Madrid. Gonzá Carreño que va a reponer. Cortita para Pedernera. Lo marca la Madrid de atrás. Le mete un taco. Pero no fue bueno. Viene para Luna. La cambia es el costado para Duarte. Marca desde atrás. Se proyecta Almaraz. Barnal. Le mete velocidad. Pero la marca bien Nico Santacruz. Le pone bien el cuerpo. Le mete las ganas desde atrás. Ahora cubre bien Romero. Pegadito al banco de suplentes de Escocia. Sacará rapidito. Para Pedernera. Para Romero. Partido sin goles. Para Thiago Gómez. Sale jugando Thiago desde atrás. De primera para Obregón. No es buena. Queda ahí el balón. Pique quedó en cancha. La bajan para Duarte. La mete envolvido del upside. Sí señor. El indirecto. Para Escocia. Viene el indirecto de cabeza. La peina a Jedro. Le queda a Coronel. Rechaza al zurdo. Queda ahí. La busca Mendoza. Le pone bien el cuerpo a la Madrid. Va a la Madrid. Quiere ganar nomás. La juega a Cartito. Del autobús para Hernán. La mete en velocidad. Es larga para López. Cierra bien Obregón por ahí. Le pone el cuerpo. Pelota para quién. Reboto nomás. Pelota lateral. Rapidito la Madrid para Cuellar. Viene para el zurdo. Va a Cuellar y mira el área. Primero pasa por Luna. Lo marca desde atrás. Vuelve a la pared. Quedó pero saca a Mendoza. Pelota fuera. Sacará Cuellar nomás. 18 en los minutos. 0 a 0 el partido. Hasta ahí la baja a buscar. Vera pero no puede. Viene el rechazo. Rebota en Vera de nuevo. Le pone el cuerpo a Carrino. La saca fuera. Le mete con todo Vera. Pelota lateral. Nuevamente rapidito. Lo saca la Madrid. Viene para Luna. Viene hacia el medio. Va Luna. Mete el bochazo arriba. Buscándola a López. Pelota que va. La baja López. Un poco larga le queda. Le va a quedar a Duarte. Va Seba. Va Duarte. Sigue Duarte con el balón. Se apoya en la Madrid. Pero recupera a Obregón. Y le mete velocidad. Se cayó. Se patinó. Se lastimó solo Obregón. A ver, a ver. Lo para ahí. ¿Por qué? A ver si se repone. Parece que sí, ¿no? Se cayó solo. Pero esas caídas son bravas. Ahí está pisando bien. Se recuperó Obregón. Que vuelve al equipo. Después que se había lesionado también en un partido acá. No recuerdo contra quién. Pero se había lesionado también. Estuvo un par de fechas afuera. El pique. El bote a tierra que va a hacer Federico Remaggi. Tiago Gómez que va a salir. Sale jugando un Tiago con la Autora Obregón. Que acaba de ingresar. Que está mejor. Centro que viene. Al medio viene. La paró bien lescano. De espalda le va a quedar a Mati Romero. Le va a dar Romero. Le queda para la derecha. Va Romero. La abrió toda para Mendoza. Y puede ser buena. La base aquí va a Mendoza. Centro de al área. El rechazo quedó el rebote. Otro rechazo más. Justita le mete Luna. Está ahí adentro de balonosa. Le va a pegar Mati Romero. Pero cobró antes. Se queja todo Escocia. Veinte de los minutos. Cero a cero. Les faltan los últimos metros Escocia. Están mejor en la cancha. Pero no puede definir todavía las buenas intenciones que tenés. Sacan más González. Le pegó mordido. La recuperó Yedro. La tiene ahí. La dejó buena para Lescano. Buena de nuevo para Yedro. Linda la pared. Le va a quedar nomás ahí. Láparo le quedó de espalda. Sale hasta ahí el arquero. Le quiere dar. Pero no le queda nunca. Le va a quedar la pernera. Mordido el rechazo de Coronel. Queda nomás la para ese Mendoza. Se le va un poco larga. Pone el cuerpo. Lo saca bien con un cuerpo. Queda ahí. Le va a quedar a Mendoza nomás. Centro que viene. Al área de arriba. Va. El arquero que no pudo. La saca con los puños. Por atrás que es la que recupera. Viene Nico Santa Cruz. Lo tiene Escocia. Lo marca Justito Duarte. La saca. Pelota afuera. Otra vez lo tuvo Escocia. Que no le termina de quedar el balón. Un pique más. Un pique menos. No se pueden terminar de acomodar. Va Mati Romero. Sigue Escocia. Amaga Mati. Buena la de Romero. Va el surgo nomás. Sigue Romero. La tira bien para el medio. Viene para Obregón. Lo marca bien Luna. Y quiere salir de contra. Y la mete Vera. Pero lo traban justo. Está López en el medio. Paradito de contra. 11 de febrero. Lo traban bien. La pierde muy rápido. 11 de febrero. Recupera Mati Romero. De espalda le meten al Escano. Va el marafuado de Mati Romero. Se le tiró. Le hizo un tackle directamente. 21. Las indicaciones del vikingo diciendo. Estamos bien. Y es verdad. Está bien. Escocia. Pero como muchos partidos está bien. Y le falta en el último tramo. Poder definirlo. Ema González. Y ahora el tiro libre. La orden de Federico Remagy. Centro que viene. Arriba va. Buscándole a López. Con la espalda a Correño. Y la tiene Pedernera. Contra que le da el capitán. Ahora sí. Mete lindo el bochazo. Arriba va. Justito coronel. Cuidado que va a quedar ahí. Le va a quedar a Yedro. Pica el balón. Lo marca el cuello de atrás. Le mete de atrás. No. Fafau eso. Sí se me va a fafau. Lo empujó. Tiro libre. Se queja Cuellar. Pero hubo un pujón justito contra Yedro. El da tiro libre puede ser buena. Está a los 22. Le va a pegar Mati Romero. Que tiene buena pegada también. Le va a dar Mati Romero. Le puede dar cerradito también. Él tiene buena pegada. Tiene ya un gol de tiro libre. Si va cerradito al primero. Pone tres en la barrera. Brian Vera el arquero. Puede ser buena. Está para Escocia. Le va a Pedernera. Tiago Gómez también en el punto del penal. Va Mati. Va Romero. Le pegó Romero directo al arco. ¡Cabezazo! Gol de Escocia. Gonzalo Yedro entrando por atrás. Le dije que era buena. Cabezazo perfecto. Quedó parada la defensa. Se queja la gente de 11 de febrero. Pero Gonzalo Yedro. Y saca los 23. Abre la cuenta y es merecido. Lo gana Escocia 1 a 0. Frente a 11 de febrero. El gol. Gonzalo Yedro. A los 23. Le dije que era buena. El centro fuerte de Mati Romero. Gonzalo Yedro por atrás. Lo gana Escocia 1 a 0. Que concretó en la red. Lo que merecía en la cancha. Sacar rapidito. 11 de febrero. A ver cómo. Cómo le pega el gol 11 de febrero. Juega Cuellar. La mete para la Madrid. Le mete con todo con Zacarrenio. Lo traban con todo. Cuellar se tiró. Tranquilo le dice. Federico Remaggi. A Cuellar que. Metió con él mi vida. Y tiro libre. Para Escocia. La autor Obregón que lo va a hacer. Para Obregón. Bocho a su largo. Arriba pica el balón. Intenta Yedro. Lo paró con la mano el autor del gol. El tiro libre. Entonces el indirecto. Para 11 de febrero. Saca rápido. Va de nuevo dice. Era más para atrás. Con este resultado por ahora. Dos punteros. En la zona. Por diferencia de gol. Primero 11 de febrero. Con 10 los dos. Tiene mayor diferencia de gol. Que Escocia. Pero falta mucho. Intenta la Madrid. Le pega de primera. Pica el balón. Pelota hacia arriba. De cabeza seguro. Te hago Gómez. A ver si llega Romero. No llegó. Pegadito al banco de suplentes de Escocia. Tendrá que sacar el lateral. Almaraz desde el costado. Saca cortito al Almaraz. Vine para Luna. Intenta la tirar al medio. Para quien no fue buena. Baja hasta ahí Pedernera. Quiere meterla contra Escocia. Buena para Yedro. La abre linda para el costado. Para Mati Romero. Que está habilitado. Pero hasta ahí bajó perfecto Almaraz. Que se la saca de encima. Pelota lateral. Aprobación del Vikingo. Diciendo bien a sus dirigidos. Irá desde el costado de la izquierda. Agustín Romero para sacar. Saca que viene para el medio. Intenta poner por el costado. Viene para Mati Romero. Pone bien el cuerpo Mati. Buen partido de Romero. Lo marca más de atrás. Recupera Luna. Sale jugando Luna. Le mete en el medio. La tiene Yedro. La autogodo. Va Gonzalo. Va Yedro. La abre toda para Mendoza. Y queda de frente al arco. Puede ser buena. Viene Mendoza. Intenta desbordar. Buena la de Seguiel. Sigue Mendoza. Engancha para adentro. Lo comió bien Cuellar. La tira en velocidad. Viene para la Madrid. Cerra la Carreño. Pelota afuera. Pelota lateral. Viene para la Madrid. La tira Hernán. Centro que viene al área. Lo busca López. Arriba va. Justito. Romero llegando. Queda para Luna. Lo busca 11 de febrero. Viene para el medio. Le va a quedar a Vera. Le dio al arco. Vera. Cerquita. Bueno la de Vera. La primer llegada. De 11 de febrero. Que tiene esta particularidad. Muchas veces no domina el partido. Pero es efectivo. La agarró de afuera. Brian Vera. Pasó cerquita. Un llamado de atención. Para Escocia. Sacará desde el arco. El arquero Damián Juárez. Junto a Tiago Gómez. 26 los minutos. Saca con Tiago. Tiago Gómez que va. Mete el bochazo. No le pega bien. Intenta el maraspeo. Le rebota el balón. Recupera a Nico Santa Cruz. Va el zurdo. Bueno le engancha para adentro. Cortita la pide. De Yedro y viene para él. Palo otorre el gol. De primera para Mati Romero. Buen trato del balón ahí. La pisa Mati Romero. Pero se duerme. Le gana Luna. Se queja de un codazo. Dice que siga. Pará dice. Saca Romero. De cabeza Duarte. La baja pero queda para el medio. Le queda para el escáner. Lo marca en mitad atrás. Centro de Yedro. Arriba va. Justito el cruce. De Cuellar. El rechazo por el otro lado. De Duarte que sale jugando. Perfecto con Luna. Quiere agarrar el balón. 11 de febrero. Que le está costando la tira a Luna. Pero le tiró. Un compromiso a la Madrid. Pelota afuera. Imprecisiones. El 11 de febrero. Sacará Gonzalo Carreño del costado. Cortita la pide Mendoza. Por atrás Yedro. También Obregón. Viene para Yedro. La de Jalita para Mendoza. Intenta el de Gordo. Buena la de Mendoza. Le pone bien el cuerpo. Pero gana. Va Mendoza. Lucha. Ahora pierde con Coronel. La marca Mendoza. Sigue. Meten con todo ahí. Le mete Cuellar. Le hizo rebotar. Quedó el balón. Se levanta la tierra ahí. Viene para Carreño. Intenta Gonza. Le va a quedar a Mati Romero. La para. Se le fue un poco larga. Le rechazó a Luna. Le pega arriba. Se queda con el viento. Tiago Gómez que la mete. Pelota afuera. Saque desde el arco. A los 28. Bastante viento. Cruza la cancha. Viento caliente por supuesto. Sacará Emma González de atrás. Lo gana. 1 a 0 Escocia. A los 23. Gonzalo Yedro de cabeza. Saca González arriba. Como siempre para López. Gana de cabeza Obregón. Dice que siga. Le queda para Cuellar. Se queja. 11 de febrero. Gana Pedernera que mete. Buena la del capitán. Y le mete velocidad. Gana Pedernera. Si lo tira puede ser bueno. Se tiró con todo Cuellar. No fue favo eso. Favo. Sí señor de Cuellar. Que a esta altura. Justo lo que iba a decir. A esta altura. Está un poco nervioso. Amarilla para él. Se queja Coronel también. Primera amarilla del partido. Primera el 11 de febrero. Lucas Cuellar. Se queja todo 11 de febrero. Vendrá el tiro libre. El indirecto. Cerca de una posición parecida. Donde ejecutó el tiro libre Mati Romero. Y de cabeza la metió Gonzalo Lledro. Llegando a la media hora. Paramos entonces. Para tomar un poco de agua. Tomamos nosotros también. Como dijimos. 1 a 0 lo gana entonces Escocia. Gonzalo Lledro a las 23. Mejor en esta media hora. El equipo del vikingo. Con 5 llegadas. Incluida la del gol. Solamente una de parte. 11 de febrero. Un remate de afuera. De Brian Vera. Recordemos que por esta zona. En el día de mañana. En el estadio de Midland. Launa enfrentará. A ACFA. Launa que con este resultado. Está tercero con 5 puntos. ACFA en el último puesto. Sin unidades. 5 puntos. Fecha número 5. Por ahora repetimos con este resultado. Igualado en unidades. Con 10 los dos. Tanto 11 de febrero como Escocia. Mejor diferencia de gol. Del equipo de 11 de febrero. Se definirá todo la semana próxima. Pero con este resultado. Asegurarían la clasificación. Se definirá. Se define la semana que viene. Quien clasifica primero y segundo. Lo único. Pero. Están. Con un pi medio adentro. Tanto Escocia como 11 de febrero. Launa tendría que ganar mañana. Para ponerse con 7. Y esperar. La última fecha que enfrentaría justo Escocia. Pero veremos. Falta mucho. Se hidratan los jugadores. En la caldurosa tarde. En la caldurosa tarde. se repondrá el balón con el tiro libre directamente por el fau de Cuella a la pedernera 33 minutos nuevamente el encargado de la pelota parada Mati Romero que le va a hacer desde una posición parecida como dije vino el primero otra vez yedro ahí pedernera también metido le puede pegar cerradito también Mati Romero vendrá la orden del árbitro a ver si puede el primero viene el centro va Romero le pegó Romero centro el área cabellacero gol gol de Escocia Gonzalo Carreño entrando otra vez ganó de cabeza Gonzalo yedro quedó el rebote y concretó nomás Gonzalo Carreño que lo metió el 2 a 0 para Escocia nuevamente de arriba la pelota parada que en el día de hoy está haciendo más que efectiva la bajó yedro ahí se saludan y Carreño la metió a los 34 2 a 0 lo gana Escocia sale lo más y presiona Escocia nomás que quiere más recupera parece que había manos de Coronel dice que siga 2 a 0 lo gana Escocia Gonzalo yedro los 2 Gonzalos yedro y Carreño el día de los Gonzalo Gonzalo por 2 uno de Yedro y uno de Carreño sacará desde el arco Damián Juárez saca Damián bochazo largo arriba busca Almaraz la baja bien queda para Duarte la tiene Nico Santa Cruz mete le va a quedar a Mati Romero buena da el surto la tiró para Santa Cruz va por el costado quiere desbordar Almaraz se pone bien el cuerpo Hernán va Almaraz saca rebota el balón Nico Santa Cruz pelota que repondrá desde el arco treinta y cinco los minutos saca Coronel viene para Cuellar va a tirar hacia adelante recupera bien con Sacarreño se tira al medio queda para Luna intenta Luna lo come desde atrás mete con todo traba Correño sacaron chispas viene para Lescano dice que siga bueno el árbitro estaba al lado el rechazo de Romero va de nuevo intenta Vera tiene un sombrerito lo marca Romero desde atrás le mete dice que siga traba buena la de Santa Cruz pasó de largo Duarte buena la del zurdo mete el bochazo la busca Yedro y viene viene por atrás y se mete Mendoza si llega puede ser buena pero primero va a cerrar Cuellar cierra Cuellar rechazando queda para la Madrid Darnán para Lautaro lo marca Carreño mete presión buena la de Carreño la pisa la Madrid recupera lo marcan desde atrás la tira hacia adelante va a llegar Teago Gómez pero tercer costado fao de Teago Gómez le metió con todo a Cuellar fue hombro ese contra Cuellar le metió con él mi vida Teago Gómez el tiro libre el indirecto la primera amarilla en Escocia va a reponer el del costado Lucas Cuellar Lucas Cuellar que está por el precipicio tiene amarilla y está al límite tiro libre para 11 de febrero 38 Lautaro la Madrid que lo va a hacer puede ser buena esta de dos pelotas paradas viene con el de Escocia le va a pegar lo más va Lautaro centro que viene arriba va la penó López lo tuvo hoy el día de la pelota parada los dos goles vinieron así de Escocia lo tuvo ahora Marcelo López sacarás del arco Juárez sacarás Tiago Gómez de ahí atrás llegando a los 38 saca Tiago el bochazo largo arriba pasa de largo la busca es larga para Lescano para Iambera que va a reponer quiere meterse en partido 11 de febrero que lo pierde 2 a 0 sacará Ima González de atrás saca González arriba va como siempre buscando a López la peina y gana peina a Romero pica el balón la busca Duarte por el costado le mete bien Tiago Gómez ganando arriba traba de nuevo Tiago saca rapidito quiere apurar 11 de febrero va a la Madrid la meta se hace dentro del centro le pica Justito Obregón el rechazo de Mati Romero pasa de largo la busca Yedro pelota en el aire arriba va cabezazo de la Madrid recupera Mati Romero la baja y pone bien buena la de Mati sigue Romero sigue ante 2 sigue Romero la tira para adelante está habilitado si está habilitado la corre Lescano cierra por el costado el arquero cierra se le fue la pelota afuera va a reponer rapidito cuidado que no hay de arquero le va a quedar a Mendoza viene para Ezequiel buena la de Mendoza sigue Mendoza está de frente al arco la para para Pedernera la tiene Escocia la abre bien para el costado para Romero la hace circular bien el equipo del vikingo va Agustín va Romero se apoya en Obregón la abre toda linda para Mendoza y está habilitado no está solito ahora sí cobró el offside llegando a los 40 del indirecto entonces para 11 de febrero con Cuellar viene al medio con Luna la tira para Vera la cubre bien con el cuerpo pivotea desde atrás se apoya en Lucas Cuellar viene para la Madrid para la Madrid la recupera bien a Verón traba con todo le pegó a la Madrid sigue el balón rebotó en el costado quedó tirado uno de los jugadores de Escocia se puso picante el partido Gonzalo Yedro Gonzalo Yedro que está tirado el autor del gol muy dolorido de buen partido Gonzalo Yedro está cuando es la rodilla es complicado veamos si se repone muy dolorido no creo que pueda seguir veremos lo levantaron y lo sacaron y directamente el cambio va a venir una lástima estaba haciendo buen partido Yedro autor de uno de los goles él la bajó y la metió Gonzá Carreño veremos si se repone para un poco le hice lo hacen nomás entonces Julián Calvelo por Gonzalo Yedro 18 por 11 lo que era hasta el momento una de las figuras del partido Gonzalo Yedro de buen partido va a cuellar le mete por abajo Carreño que rechaza queda para Manu Coronel para la de Luna abre toda linda para la Madrid lindo el bochazo cierra Tiago Gómez por ahí Batiago lo marca López de atrás le pone bien el cuerpo Batiago la saca afuera directamente para no complicarse lateral para 11 de febrero rapidito para la Madrid viene hacia el medio para Luna viene Luna intenta de nuevo para la Madrid para Lautaro intenta pisarla se olvida el balón pelota afuera se la tira Gonzalo Carreño afuera rechaza Obregón quiere Coronel primero Lescano para Calvelo que es la primera que toca que entró recién para Mati Romero va Mati lo comieron 10 desde atrás manu Coronel va Manu la tira al medio para López bien Tiago Gómez bochazo arriba cargar directamente va Cuellar intenta bajarla pero se le queda cuidado se complica Cuellar tiene que sacar afuera Lucas se complicó el número 3 pelota al lateral llegando a los 44 saca rapidito viene para Calvelo se apoya en Mendoza va Ezequiel intenta desbordar buena la de Mendoza va por el costado sigue Mendoza le meten pelota afuera saque desde el arco sacará Ema González desde atrás saca a Manuel pelota arriba arriba va a pasar de largo el balón Tiago Gómez que la mete vuelve y está habilitado va Lescano va a salir el arquero le pegó por arriba lo cerquito que pasó casi casi era un golazo definió había salido el arquero lo había salido casi tiene el tercero llegando casi al tiempo cumplido apura hasta ahí Escocia en la salida lo marca de la Cuellar apura pelota afuera se le fue a Cuellar marca 3 3 de descuento entonces Gonzalo Carreño que va viene para la pedantera también está dentro Gustavo pica el balón cuidado con el pique va el Maral le picó dejó una mala pasada viene para Nico Santa Cruz por el otro lado va Nico intenta el desborde la quiso dejar en cancha quedó no se le fue primero pelota afuera respondrá Hernán Almaraz ahí no más le dice el árbitro más para atrás y era casi pegado al banderín del córner pegadito al banco 11 de febrero arriba va intenta Duarte pero no puede la recupera Mati Romero de buen primer tiempo se la tiran afuera nuevamente al lateral nuevamente para 11 de febrero viene para Duarte lo marcan desde atrás era López primero Tiago Gómez recupera a María González la quiso parar pero se le fue pelota al lateral últimos minutos con tranquilidad desde el costado Nico Santa Cruz que lo va a hacer últimos minutos de esta primera etapa muy favorable Escocia para Calvelo para Nico Santa Cruz que mira al área centro que viene al área le va a quedar a Lescano le quedó a Lescano está dentro del área le quiere pegar le pega Pedernera ¡Gol! ¡Gol! ¡De Escocia! Gustavo Pedernera capitán muy buena la jugada de Lescano se la dejó definió de rastrón abajo y pone el tercero antes de terminar la primera etapa el capitán Pedernera lo gana Escocia lo gana 3 a 0 Pedernera el capitán asegurando el resultado muy buena la jugada por la izquierda adentro del área de Lescano se la dio a Pedernera que definió de rastrón la ubicó ahí donde quiso el segundo palo el 3 a 0 entonces de Escocia a los 47 a los 2 de descuento saca rapidito últimos minutos la abren para Almaraz 3 a 0 luego a la Escocia Barnan le quiere meter velocidad pide que se acerquen hace la personal mete le metieron desde atrás y una amarilla a ver quién la va a ganar amarilla para el 3 para Nico Santa Cruz tercero en el partido segundo en Escocia recordemos que el anterior en Escocia Tiago Gómez el 11 de febrero Lucas Cuellar el número 3 será la última pelota parada para 11 de febrero busca descontar busca meterse en partido una primera etapa que no le fue para nada favorable una sola llegada a cara la de Brian Vera tuvo el domingo Escocia hoy tuvo efectivamente lo que le faltó en otros partidos la va a meter Hernán Lamadrid el capitán de 11 de febrero en la última buscando de arriba López es candidato el número 7 que cabecea todo por atrás levanta la mano Emma González centro que viene arriba va López que la cabecea el rebote le va a quedar López de nuevo le pegó le va a quedar el rechazo de nuevo rechaza a Pedernera a cualquier lado la meti de contra quiere venir Mati Romero le pone la pausa le pica Calvelo por el costado por el otro lado y está habilitado el escano y está habilitado nomás pica el balón va Santa Cruz intenta Nico cierra bien Almaraz por el costado se la regala Nico Santa Cruz va Almaraz de nuevo Amaga sale jugando ahora sí por el costado para la Madrid hasta acá llegamos dijo Federico Remaggi a los 23 Gonzalo Yedro de cabeza a los 34 el centro la bajó Yedro lo definió Carreño y en 2 de descuento Gustavo Pernera el capitán de Escocia dice que lo gana y lo gana bien Escocia con una buena primera etapa como dije viene de juego concretó lo que tuvo lo que en otros partidos le faltó se va con la ventaja 3 a 0